Lo que nosotros hacemos es una adaptación de Romero y Julieta, que es un clásico de todos los tiempos. Esta vez para niños con la particularidad de que está tomado con mucho humor. Nosotros no teníamos ganas de caer en el final, es tan conocido, por ser tan trágico. Teníamos ganas de revertirlo y de hacer que todo sea muy divertido y muy dinámico con los chicos. Sí, dijimos, ¿cómo hacemos que la esencia de la obra llegue a los más chicos? Y dijimos, con humor, el concepto de la obra va a entrar, digamos. Así que la obra ya la probamos, hicimos unos preestrenos, unas funciones, los chicos la pasan, la verdad, muy bien. Interactuamos todo el tiempo con un locutor, con lo cual... Es mi padre. Es el padre de la señorita, Gustavo Garzón. Con lo cual la obra tiene un timing, está muy cronometrada y una velocidad muy particular. No para nunca, arranca y termina y estamos todo el tiempo con una agilidad bastante interesante. Interesante, bajás unos kilitos por función, digamos. Sí, de hecho, la preocupación que tenemos, vamos a ver si nos la bancamos, es que tenemos dos funciones todos los días en vacaciones. Así que pueden traer, además del precio de la entrada, algún alfajor, algo para colaborar con estos físicos que van a terminar. Algo calórico. En realidad la interacción viene más que nada desde lo lúdico que tiene la obra y desde lo divertido. Y también como al estar nosotros todo el tiempo interactuando con la voz, que es el narrador, que es mi padre. También eso nos hace, a la vez de estar interactuando con él, actuar con los chicos, interactuar con los chicos. Es como un vaivén todo el tiempo de charlas y de conversaciones entre todos. Nosotros con él, nosotros con ellos, él con ellos, está buenísimo. Sobre todo la idea fue tampoco aburrir a los padres, porque el problema es también que el que se tiene que clavar toda la infantil es el padre. Entonces también pensamos en eso, en algo ágil y divertido y dinámico para los padres también. Y estamos acá para contarles la famosa historia de los famosos Romeo y Julieta.